¡Suscríbete al canal! Y ayer empezamos a jugar una de las cosas interesantes de este juego que es crear una sala Y se meten 10 personas del clan, 10 jugadores o miembros del clan por lo cual puedo jugar con suscriptores, etc, etc Y entonces jugamos ese mini Battle Royale todos contra todos Y la idea es que bueno divertirnos allí y jugar con personas que son del mismo clan Se puede jugar todos contra todos para ver quien gana o también se puede jugar en modo duo 5 parejas, la pareja que quede victoriosa es la que gana Anoche prácticamente todas las ganó Ari como cosa rara Y bueno ya me encuentro acá, vean que hay muchos modos, vamos a cancelar aquí un momentito Cada modo de gemas, el de las cajas, el de las estrellas, el Battle Royale todos contra todos Hay muchos mapas, los tenemos aquí todos Poco a poco les voy a ir trayendo todos los días un video con los nuevos modos Les voy a subir guías de cuáles son los mejores Brawlers dependiendo de cada modo Pero bueno, vamos a divertirnos aquí, estoy con los suscriptores Y bueno vamos a ver que tal nos va, espero por lo menos quedar de segundo lugar Ya hemos jugado varias partidas, en una que es segunda, en la otra me han eliminado prácticamente al inicio Hay mucho nivel, hay muy buen nivel Acordamos de quitar a los primos porque los estamos utilizando prácticamente todos Vamos a ver acá, esta cajita por aquí rapidito Uy, 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 el internet siempre me falla en algún momento, no mucho Pero, gracias por la cajita Pablito Después voy por ti Vamos a irme aquí abajo, esto lo podemos encerrar entre los dos Hay aquí dos cajitas, solas Voy a agarrar la cajita y Estoy bien armado, vamos a ver si esta la podemos ganar Uy, 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 uy Muere, uy, me dejó en 88 ¡Caajo! En 88 Tuvo un poquito de suerte Irme para aquí, por la parte de arriba A ver Bueno, se cayeron ahí a A botellazos vamos a irme para arriba Alex, Alex, Alex vamos a encerrar a Alex aquí el chido me va a ir a encerrar a Alex ¿dónde me vas a ir Alex? escape allí como pude tengo ocho frascos por lo menos el tema es que me tengo que curar rápido vamos a irme por la parte de arriba ok a ver, me quedo aquí si me sigues disparando no te vas a curar Jota vamos Jota me llevas ventaja porque me disparas de desde lejos me llevas ventaja porque me disparas desde lejos excelente, buenisima Jota me tenía que jugar bien tranquilito porque claro, el me dispara de lejos se va echando para atrás y el rango de me dispara es bien, bien pequeñito pero por supuesto tenía mucho más frascos que él era cuestión de acercarme y listo bueno, ganamos no la primera, tenemos ya jugando unas cuatro incluso creo que la pasada la ganó, creo que fue Pedro pero estuvo buenísima ahora vamos a colocar a otro personaje para ver si nos podemos aquí divertir la osita, hay unos personajes que son buenísimos pero es que no tengo muchísimos brawlers estoy aguantando por allí bastantes cajas para hacer una apertura pero, 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 pero podemos probar con la Shelly a ver que tal no creo que gane con ella el tema es que es muy poderosa su ataque especial revienta pero si me agarro un primo o me agarro un toro de cerca me vuelan instantáneo estamos todos listos para un nuevo duelazo yo creo que ahorita vamos a hacer también en dúo para que vean que divertido es y vamos a ver, vamos a ver con Shelly no va a ser para nada fácil un par de cajitas aquí arriba el internet por favor que no me fastidie la vida ok, un frasquito por acá rápido otro frasquito por acá Antonio está por arriba así que vamos por acá si me agarro un primo por ejemplo ese con tantos frascos no veo luz uy, 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 uy Antonio ahí me reventó vamos a ir por abajo toma fuera se lo estoy diciendo si me agarro un primo por allí campero es complicado pero ahí salimos bien pero aquí viene Alex Alex se pasó uy, casi me agarra allí así que todos todos me quieren eliminar ¿no? claro, claro, claro quieren salir en el video eliminando a Rido eliminarse ustedes ok ahí cayó otro perfecto llegamos ahí otro ¿cuántos quedan? quedan cinco la tengo súper difícil porque todos me ven y ya me quieren empezar a disparar a ver cayó otro por aquí cayó otro por acá ya estamos terceros ya estamos en el top 3 y eso que todos me quieren eliminar vamos a ver no va a estar fácil sobre todo contra el toro va a estar complicada además este se quiere el ya conmigo ¡Ven! ¡Qué amor! ¡Aaah! yo gané de nuevo con la Shelly y era bien difícil y eso que todos me ven y me querían eliminar todos me ven y me quieren eliminar ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Eso nos hace mucho más emocionante! bueno dos victorias esta estuvo súper súper buenísima aproveché al final que se estaban enfrentando a estos dos como tenía la habilidad especial reventé la pared y me lo llevé a los dos de un solo golpe vamos entonces a cambiar para esta de aquí en dúo pero estoy viendo que yo creo que no este mapa a ver qué tal y bueno acabo de cerrar la sala abrí una nueva para compartir con otros suscriptores que hay mucha gente casi 30 personas conectadas y todo lo que les sale en el video vamos entonces a aquí voy a poner aquí a Shelly mejor Shelly con el toro como diría mi youtuber favorito Zack cremita y cremita es la buena a ver a ver a ver a ver Zack uy pero salimos no 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 esto empezó horrible salimos lejísimos de todas las cajas vamos a ver vamos a ver súper lejos ok perfecto muy buena J muy buena J muy buena J brutal yo creo que la persigamos muy buena J de nuevo uy el lag el lag el lag el lag me lo llevé pero me mataron me lo llevé pero me mataron vamos J vamos J creo en ti J creo en ti no no lo están acorralando lo están acorralando corre 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 que llevo a salir llevo a salir llevo a salir llevo a salir ya salí ya salí ya salí ya salí bien 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 otro vamos 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 uy vamos uy se me escapó no importa no importa no importa seguimos vivos quedan tres equipos nada más ya salió J de nuevo no este equipo tiene nueve frasco nos va a reventar no me van a matar bueno me llevé allí pero el tema es que mataron otra vez a J no corre Rido no me reventaron bueno estuvo bastante divertido se los digo esto es para reír a muerte que vamos a tercera J lastimosamente no siempre sale bien matar Rido vamos a jugar otra vez pero voy a poner al toro porque es que es que Shelly se los digo la agarra entre varios o sale un jugador de la nada y bueno eso es muerte segura llevo dos victorias la primera de dúo fue una derrota quedamos en tercer lugar vamos entonces a grabar ya la cuarta y última partida pero que no son videos demasiado largos J tenemos que ganar Rota por lo menos un segundo lugar volvemos a salir en la porquería de esquina que mala suerte que pedazo de mala suerte pero bueno nos vamos ahora con un par de tanques vamos a ver que tal nos va salimos aquí rapidito es bueno que les hayamos ganado vente para acá J J J J J vente para acá vamos a agarrar frascos J vente eso frascos J frascos y después nos enfrentamos a los demás vamos con K porque si no después uno se encuentra un equipo que se puso a agarrar puro frascos y te violan perfecto no se aparecen no se aparecen en mi J eso murió murió perfecto agarran todos los frascos excelente tenemos 8 uy uy se me fue J se me fue J se me fue J J se me emocionó J se me emocionó use el poder y salió corriendo para el otro lado ya que tengo muy poquita vida J 9 frascos J tranquilo vamos con calma déjame curarme aquí rapidito aquí una Shelly que está a morir y no la podía dejar ir 10 frascos ahora se me fue J J te me fuiste solo van a reventar a J salvando a J salvando a J salvando a J ok salvamos a J a ver me lo llevo me fue todo el otro lado murió 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 me tengo que ir me tengo que ir 11 frascos J vamos bien con tranquilidad J bien J bien allí bien allí J me quiero curar me quiero curar primero me lo lleve por delante perfecto J solamente queda uno uy bueno el compañero salió el compañero salió el compañero salió no si sale el compañero pierdo 18 frascos viejota viejota hay muchas oportunidades te fuiste solo eso es lo que yo les digo la falta de comunicación es un poco complicado cuando no te comunicas con tu compañero pero estuvo brutalísima de verdad me gustó montonazo yo creo que la primera es que tengo 18 frascos encima ya era prácticamente imposible que uno ganara porque claro pego una barbaridad tengo mucha vida era quedarme en la esquinita recuperar algo e irme de frente estuvo muy pero muy buena muchas gracias de verdad J muchas gracias a Pablo a todos los que han estado compartiendo conmigo a Dani a J a Proale 11 a Andy a Joan a Pablo a Antonio a King Elvis a Maury y a todos los demás que estuvieron por allí estuvo realmente arriba de la edad estuvo realmente genial luego vamos a atacar quiero que sean solamente 4 partidas para que no sea un video demasiado largo recuerden que todavía no está en todas las regiones pero descargarlo es súper sencillo en caso de que todavía no ha salido el juego de su región voy a dejar como siempre en el primer comentario los pasos muy fáciles para descargar el juego y también voy a dejar primero el link de Discord de mi Discord donde pueden ir hay una sección dedicada a Brawl Stars donde se pueden pasar por allí preguntar si tienen algún tipo de duda de cómo descargarlo todo el mundo lo ha descargado está súper sencillo de verdad a veces estoy yo a veces está Ari por allí o Carlos para ayudarlos aconsejarlos y se puedan bajar el juego disfrutarlo y bueno unirse a la banda si hay espacio es un vicio de verdad está buenísimo esto es para reírse toda la noche mientras estamos jugando y también recuerden que vamos a tener otro video el día de hoy pero va a ser de World Robots voy ahorita a grabar a jugar un rato o si no de la sec no sé estoy viendo por allí que grabar porque quiero subir tres videos y luego en la noche hacer un directazo con Ari no olviden compartir si les gustó no olviden pulgarizar el botón de like y nos vemos en breve en el siguiente video Ulpecas hasta luego ¡Suscríbete al canal!